Señor López. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenos días a todos y todas. Y nos gustaría decir que, tal y como se nos comunicó aquí en este mismo salón de pleno, el pasado mes, pues hemos comenzado a utilizar la aplicación móvil que se llama Fuenjirola, bueno, juntos Fuenjirola avanza. Tenemos que decir que es una herramienta muy sencilla, muy práctica, que invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a su uso y, además, damos la enhorabuena por la creación de esta aplicación informática, sobre todo al concejal de nuevas tecnologías y a su equipo. En el pasado mes, desde nuestro grupo municipal, hemos elevado a través de esta herramienta informática 15 partes de incidencia, de los cuales se han resuelto siete. Suponemos que los ocho restantes estarán en trámite, de hecho, lo dice la aplicación, y que se solucionarán a lo largo de estos días. También queremos decir que el pasado 18 de noviembre realizamos un escrito donde poníamos en conocimiento diferentes quejas que nos habían trasladado los vecinos y vecinas de las protegidas, tras reunirnos con ellos. Las quejas que nos trasladaban eran, pues, desde farolas con luces fundidas, acerados bastante deteriorados, obstáculos peligrosos en las aceras, incluso una arqueta de luz que cada vez que pasaban los vehículos, pues, producía ruido y molestaba a los vecinos que vivían justo al lado de la carretera. Aún no hemos tenido respuesta de ese escrito. Sabemos que están en plazo para respondernos. Además, también se han puesto en contacto con nosotros para corregir una pequeña errata que cometimos en el nombre de una calle. Por tanto, sabemos que lo tienen en cuenta. Pero queremos saber –aquí tenemos algunas de las imágenes, del acelerado levantado–, por allí sabemos, todos conocemos el tipo de vecinos y vecinas que viven por aquella zona, que son personas mayores. Entonces, este tipo de problemas afecta más porque el riesgo de caídas es mayor. Además, de hecho, nos decían los vecinos que había varias vecinas que habían caído. Este es el que más les preocupa a ellos, que es un obstáculo que se encuentra en mitad de la acera, con estos tornillos que pueden provocar daño si alguien cae sobre ellos. Este es uno de los que más les preocupaba. Nos gustaría que nos contestaran, no a nosotros, sino a los vecinos que se dirigen directamente, que estamos en directo a los vecinos de esta barriada, que seguro que nos están siguiendo, porque les hemos comentado que vamos a hacer estas preguntas en el Pleno, para saber, para que sepan cuándo se van a solucionar y en qué tiempo más o menos aproximadamente se van a solucionar, porque sabemos que se van a solucionar. También el pasado día 12 de noviembre nuestro grupo municipal realizó un escrito, del cual tampoco hemos tenido respuesta, a pesar de que este sí que ya ha pasado el tiempo estipulado para haber sido respondido, poniendo en conocimiento tanto a la alcaldesa como a las concejalías de urbanismo y de seguridad ciudadana unos hechos que pueden entrañar un peligro real para los vecinos y vecinas del complejo residencial Estela Blanca, en Torre Blanca. Como se observan en algunas imágenes que hemos podido tomar desde nuestro grupo municipal, se están produciendo desprendimientos en la zona. Aquí se ven la tierra y piedras que se desprenden. Las viviendas están realmente cerca de esta pequeña colina que colinda con esas viviendas. Aquí vemos las raíces de los árboles que están todas descubiertas, es decir, el peligro de desprendimiento es real. Y los vecinos que viven allí, en ese complejo residencial, temen que se desprenda todo, no solamente la tierra y las piedras, sino los edificios que están en la calle Río Guadalmedina, que están justo encima de ellos. De hecho, esta es una grieta que se observa en la carretera, en Río Guadalmedina, y además cualquiera que se desplace allí puede ver cómo la calle está inclinada hacia este complejo residencial que está abajo, el de Estela Blanca. También tomamos una foto que nos preocupaba. No sabemos…, esto parece ser una salida de aguas, pero está cerrada, está ciega. Está completamente tapiada al fondo. Subes por ahí y observas dentro, está cerrada en el fondo de la misma. No se puede observar en la fotografía, pero sí que es así. Entonces, nos gustaría preguntar si se han tomado o se piensan tomar alguna medida para garantizar la seguridad de los vecinos, para que no se produzcan esos desprendimientos, si se van a realizar actuaciones para solucionar estos problemas y qué tipo de actuaciones se van a realizar y cuándo, en un tiempo aproximado, en un plazo aproximado, se pueden poner en marcha dichas actuaciones. Nada más. Gracias. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, pues entonces le voy a contestar yo a todas ellas, porque básicamente se refieren a lo que era mi delegación hasta estos días. Le agradezco la felicitación o la enhorabuena por la aplicación. Creo que ha sido un gran avance para todos los ciudadanos y también para nosotros como concejales, que las estamos usando con carácter habitual y facilita mucho el trabajo para todos, también para los servicios operativos. Con respecto a las quejas de los vecinos de la zona de las protegidas, que presentó usted el escrito el día 18 de noviembre, acabo de consultarlo con el secretario y me lo confirma. Este tipo de escrito, igual que el siguiente, que es el de la comunidad de propietarios de Estela Blanca, no tiene la condición de escrito de los grupos políticos a los que haya que responder en cinco días, sino que casi se podrían considerar como ruegos y preguntas que se contestan en la siguiente sesión ordinaria. Por tanto, le voy a contestar a ambos. Todo el escrito relacionado con las protegidas se han dado curso como parte GECOR, como parte de gestión de incidencia, y serán tramitados, se ha dado curso por parte de mi área, como quejas o como desperfectos que se sitúan en la vía pública, la mayoría de ellos, para ser tratados como tales. Por tanto, serán atendidos por los servicios operativos y, a todos los efectos, los servicios operativos lo van resolviendo por orden de prioridad y de emergencia, porque siempre hay que darle prioridad a las cosas más urgentes o que puedan entrañar un mayor riesgo. Todos esos partes de la zona de las protegidas se han dado parte GECOR. Algunos de ellos, como usted bien indicaba, corresponden la responsabilidad a la compañía endesa y a la compañía telefónica y, por tanto, hay que iniciar el procedimiento de requerimiento para que las compañías actúan y así sea hecho por parte de la secretaría de los servicios operativos. Con respecto a la comunidad de propietarios de Estela Blanca, igualmente es un ruego o una pregunta que le contesto hoy, aun cuando está el informe y se van a iniciar los procedimientos. La calle Río Guadalmedina es una calle privada, forma parte de un entorno privado y existe una disputa entre las dos comunidades de propietarios, Estela Blanca y Los Sauces, sobre la titularidad y sobre a quién corresponden las acciones. Y existe una disputa a sí mismo en cuanto a ese túnel que usted ha enseñado en la fotografía porque son instalaciones que hizo la empresa ACOSOL y que finalmente no ha utilizado y existe una disputa entre ACOSOL y la comunidad de propietarios. Por tanto, es un tema estrictamente privado en el que la Administración, el Ayuntamiento, no puede participar. No obstante, se va a dirigir requerimiento a ambas comunidades para que lleven a cabo las actuaciones que corresponden. Pero el Ayuntamiento no tiene responsabilidad ni de los desperfectos que existen en esa calle Río Guadalmedina, ni de esa canaleta de conducciones, que más que una canaleta es un gran tubo de conexiones, ni con respecto a los desprendimientos ni nada de eso, porque es una zona estrictamente privada. Puede verlo usted en el plano de calificación del Plan General de Ordenación Urbana y en los planos que integran el plano catastral de ambas comunidades. Por tanto, es un tema estrictamente privado y corresponde a esas comunidades la resolución de los mismos. Y si no hay ninguna otra cuestión, se levanta la sesión. Muchas gracias.